Buenos días, hoy es domingo, ya estoy vestida, hoy tocó el color azul Un turtleneck, una farda, ahora ayúdenme a escoger unos zapatos Me encanta, voy a quedar con estos puestos Ok, so ya voy a alistar mi cara y mi pelo Lo primero que me gusta hacer es spray toda mi cara con el Clinique Moisture Surge, pueden ver Después voy y entro con el Illuminating Gel Ahora para mi pelo, con un spray bottle Me mojo un poco el pelo como estoy con pelos liso ahora mismo Y lo seco Un poquito Me pongo un poco de este spray que es hecho con aceites diferentes También lo compré en la República Dominicana Y ya, ahora para el resto de mi cara Let's do a zoom in Ok Mi mascara de Avon Me encantan los productos de Avon Así que vámonos Oh, y que no se me olviden Pretty Rain Yo uso este Revlon solo para un poquito de color Los elásticos Llegamos aquí, estamos en Target Porque estamos en Target Esperando un sandwich Hemos llegado a la iglesia Hola Hey, so we're about to start Tienda Hemos llegado a la iglesia Hemos llegado a la iglesia Mico Focino Chique ¡Gracias! 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 So service just finished Just finished Satch player slash padrino Here's Alex, one of the other trumpet players here and sound guy Acabamos de salir del servicio Vamos a ir a comer We're going to Papa Dos Mi favorito restaurante Estamos combinados con los Turtle Legs y los Jackets Le gusta, él siempre me dice Yo quiero estar en uno de tus videos de YouTube Y tiene la oportunidad Y no quiere ni hablar Estamos aquí comiendo Papa Dos Super bueno Yo lo recomiendo para los que ven en Georgia Ya llegué a mi casa Ha sido un día largo Me voy a quitar el maquillaje Y me voy a poner cómoda Para ya descansar Usar scrunchies Hoy fui a comer helado Pinkberry También fuimos a caminar un poco El removedor de maquillaje que uso Es este Lo compre en Marshalls Super bueno Para la piel sensitiva Con unos de estos Solo se lo echo un poquito aquí Y se lo tienes que dejar, ok? No hagas A su ojo Porque eso Se los daña Pero bien neñado Y les causa unos rincos bien feos Así que solo presiónalo Déjalo ahí Para que el maquillaje se vaya disolviendo Porque lo último que quieres hacer Es estrujarte el ojo Con todo el maquillaje Todo A un lado Eso es lo que yo hago No hago así Sino un solo movimiento Uno de estos Entro La nariz Tengo la nariz Que siempre ha sido Una de las áreas Más grasosas De mi cara Lo último Es un poco de Plastex Y me voy a poner Una ropa cómoda Me encantan todos los productos En esta línea Y me pongo mis pantuflas Y ya Así que gracias por ver Este vlog Espero que lo puedan compartir Deja tu comentario Dime si te gustó Dale like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete